Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo hablaré sobre los Pokémon que están repartiendo de la quinta generación. Es decir, Serperior, Emboar y Samuro, ¿vale? Cada uno con la habilidad oculta. Serperior terminó el 1 de febrero, creo, así que ahora mismo se está repartiendo a Emboar, ¿vale? Cada uno viene con la habilidad oculta. Serperior con Respondón, Emboar con Audaz y Samuro con Caprazón. Los ataques de cada uno son... bueno, vienen al 50, ¿vale? El Serperior viene con 9 hojas, Clemencia... ¿Qué más? ¿Qué más? Un momentito, a ver. Estrujón y Giga Trenado, ¿vale? Vale, Emboar viene con... Epiteígneo, Clemencia, Testarazo y Derribo. Y por último, Samuro viene con... Conchafilo, Clemencia, como los anteriores, Confidencia e Hidrobomba, ¿vale? Bueno, la habilidad de Serperior, que es Respondón, ¿vale? Hace que los movimientos que cambian el estado, es decir, que bajen o suban el ataque, velocidad y... Bueno, las estadísticas, tengan el efecto contrario. Si usas, por ejemplo, Gruñido, en vez de bajarle el ataque al otro, se lo subirías. Y si Serperior usa, por ejemplo, Llevehojas, en vez de bajarse el ataque especial, se lo sube, ¿vale? Audaz. Hace que los movimientos que sean eficaces contra el otro equipo, o sea, contra el otro Pokémon... Quiero recordar que hacían más daño, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que era así. Si me equivoco, me lo decís. Y Samuroth, la habilidad de Escaparazón, ¿vale? Bloquea los golpes críticos, ¿vale? Así que podéis estar seguros. Yo tengo a Serperior, por suerte, me enteré un poco tarde. Y si alguien lo quiere, me pongo a clunarlo y os lo paso, ¿vale? En Buar termina el 5 de Febrero, ¿vale? Hoy es 3, ¿vale? Y Samuroth empieza el 5, ¿no? Sí, el 5 de Febrero empieza. Bueno, todos vienen al 50. Con la habilidad oculta y poco más que decir. Cogeis rápido vuestras consolas, vuestras 3DS o 2DS. O New 3DS. No, creo que aún... No sé, ya está en la venta, creo. Y, bueno, la forma de conseguirlo. Con el Wi-Fi activado, ¿vale? Metéis el juego. Ah, esto es para Zafiro Alpha y Rubio Omega. Muy importante. ¿Vale? Metéis el juego. Y tenéis que ir a Regalos Misteriosos y recibir mediante código, ¿vale? El código de En Buar es Pokémon 497. No, Pokémon 500, ¿vale? Vale, ponéis mediante código y os escribís Pokémon 500. El de Samuroth será Pokémon 503. Y por curiosidad, ya sí, el de Serperio era 497. ¿Vale? Así que ya sabéis. Ahora mismo es En Buar, Evite Igneo, Clemencia, Testarazo y... 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 El del Ultron, no... Espérate. Y Derribon. Bueno. Podría tener mejores. Y repito, todos con la habilidad oculta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a Me Gusta, dejar un comentario, añadir los favoritos, compartir el vídeo con amigos, amigas, familia, etc. Puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.